En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre de cada año, la Universidad de Costa Rica reitera su compromiso por prevenir y erradicar las múltiples formas de violencia que continúan lesionando a las mujeres y las niñas. Reconocemos que este sigue siendo un grave problema a nivel mundial y que la sombra de la pandemia también se han intensificado las manifestaciones de violencia contra ellas. Especialmente en el hogar. Como parte de nuestro compromiso, la Rectoría instruyó la conformación de un equipo de asesoría en materia de equidad e igualdad de género que permita a esta Administración fortalecer su gestión en estos temas. Este año, diversas instancias universitarias hemos propuesto una serie de actividades para promover la lucha contra todos los tipos de violencia hacia las mujeres y la necesidad de emprender acciones contundentes para erradicarlo. Por eso, desde la Rectoría, queremos invitar a la comunidad universitaria y nacional a sumarse a las actividades propuestas durante la semana del 22 al 26 de noviembre, las cuales podrán ser consultadas en el calendario de actividades de la UCR. La Universidad de Costa Rica manifiesta una vez más su compromiso por la defensa de los derechos humanos. Las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas deben ser una prioridad en nuestro quehacer institucional. Podremos hablar de igualdad cuando cada una pueda sentirse segura y libre.